¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Finalmente! Esto se merece un sorteo, ¿eh? 5.000 al final, después de tantos años de sacrificio. ¡Qué guay! ¡Miau! Buenos y fantásticos días. Hoy tengo el gusto de hacer un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacerlo hace tiempo y esperemos que los siguientes vengan más pronto. Hemos pasado los 5.000 suscriptores. Actualmente tenemos 5.020 suscriptores en el canal. Este último mes, mes y medio, hemos subido mucho, la verdad. Estamos teniendo muchísimas horas. Para que los sabáis, hemos tenido más de 3.000 horas de visualización estos últimos 27 días. Y bueno, al fin y al cabo, esta era una de mis metas, llegar a 5.000 suscriptores, llegue antes o llegue después, como luego será tener 10.000 suscriptores, 20.000 o 50.000. Ojalá lleguemos algún día. Tampoco tenemos prisa. Y entonces tenemos un sorteo. El sorteo va a ser en Instagram. Y si hay mucho más que decir, oye, Julio, yo es que no tengo Instagram. Lo sé. Si queréis, si queréis, si hay mucha gente que no tenéis Instagram, ponedme abajo en los comentarios, Julio, no tengo Instagram, yo estoy interesado en el sorteo. Si no, la verdad es que yo prefiero hacer el sorteo en Instagram porque también las plataformas aleatorias de los sorteos, que es lo que hacemos, porque no penséis que yo decido a quién le toca. Entonces, claro, nosotros hacemos un directo y hacemos cómo toca en el sorteo. Entonces, ¿qué pasa? Que con YouTube se puede hacer también los comentarios, pero, claro, entonces necesitaría un mínimo de comentarios. Entonces, si yo veo que tiene este vídeo bastantes comentarios de que queréis que haga allí, pues, bueno, sortearé algo más para solo vosotros, ¿vale? Pero, en principio, el sorteo está en Instagram. Sorteamos tres... Es un sorteo, pero van a haber tres ganadores. Uno se va a llevar... Siempre se van a llevar todos una pegatina, pero se van a llevar uno, un par de calcetines No Hay Dolor, otro se llevará una camiseta y otro se va a llevar mi libro con su marca Páginas. Así que, también os quería decir que muchos me habéis preguntado y he creado una lista de Spotify. Mira, aquí os la voy a enseñar. Mira, aquí tenéis la lista de Spotify, Julio Fight Motivation, que tengo más o menos, donde tengo todas las canciones que más o menos me motivan. Ya sabéis que yo no tengo un género preestablecido. Me gusta un poquito todo. Música clásica, me gusta música española, me gusta rock, me gusta rap, me gusta música épica, música de película, como son los anillos. Entonces, pues, bueno, ahí he puesto un poquito todo lo que a mí me gusta. Son casi... Son cuatro horas y pico de canciones. Así que yo creo que... 70 canciones que más o menos te pueden llegar a motivar tengas el estilo que tengas. Así que, nada, simplemente este era vídeo, era para comentaros y deciros muchísimas gracias por aguantarme en el canal. Ya sabéis que no es sencillo llevar tantos años con el canal. Muchas veces la gente me dice, hombre, pero es que hay alguien que sube un vídeo y a los dos, tres años ya tiene 20.000 suscriptores. Sí, es cierto. Yo también, tenéis que pensar que en el campo que me muevo, que al fin y al cabo es de deportes, no soy nada establecido, hago trail, hago alpinismo, hago triatlón, hago ciclismo, hago un poco de todo. Y ahora también vídeos de viaje, videoblogs y también de lo que es de autocaravana y va en live, como se suele decir. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener tantos géneros, pues no es fácil que tengas gente que te siga. Entonces, por eso, una vez más, os agradezco a la mayoría que estáis allí porque realmente parece que no, pero subir un vídeo cada dos o tres días es un trabajo complicado. Pensad que tenemos más de mil vídeos subidos en estos años. Es verdad que hemos ido mejorando poco a poco el canal, también con el tema del drone hemos ido mejorando el canal, pero realmente os lo agradezco. Yo, de verdad que el tema también el apoyo que me estáis dando con el tema de mi ropa, el tema Sirocco y todo eso, también pensad que es un extra para mí, para poder seguir invirtiendo en material para mejorar los vídeos. No me quiero liar mucho, pero bueno, esto más que nada era un vídeo de agradecimiento porque llegar a este número a muchos nos parecerá que no es mucho, pero para ser español y en el campo que nos movemos y el tiempo que llevamos pues es para estar contento. Al fin y al cabo me salió cuando yo empecé empecé en Ibiza haciendo vídeos yo corriendo y piensas que yo que sé que lo van a ver cinco personas y así es, ¿no? Y de cinco a que pasen ciertos vídeos que tengan casi 80.000 visualizaciones oye, pues te hace sentir bien, ¿no? Porque significa que tan mal, tan mal no lo haces. Así que nada, una vez más, gracias. Sorteo en Instagram, por favor, como he comentado, si muchos de vosotros no tenéis Instagram, ponedme abajo en este mismo vídeo comentarios de oye, Julio, no tengo redes sociales o no tengo Instagram, pero yo quiero entrar en el sorteo y si hay de ese comentario por lo menos de 20 personas diferentes, yo me comprometo en hacer un sorteo de algo diferente de esto o de las mismas cosas de mi equipación o, bueno, un buff o vemos el qué y lo sorteamos también para solo la gente de YouTube, ¿vale? Así que muchas gracias aún, estos tiempos difíciles hay que estar fuerte, intentar estar motivados, sé que muchos lo estamos pasando mal, yo me incluyo, es una situación complicada, situación de tensión, situación de incertidumbre, la mayoría no tenemos trabajo, pero hay que seguir para adelante, hay que seguir soñando, si no podemos ahora hacer ciertas cosas las posponemos al próximo año, pero hay que seguir motivados, ¿eh? No, no, no vayamos a decaer, no entremos en ese estrés social que está existiendo y vamos a intentar ver siempre el vaso lo más lleno posible en vez de verlo vacío. Así que vamos, ánimo para adelante, un abrazo y aún gracias y dadle like si os ha gustado este vídeo. ¡Hasta luego!